Que ese coraje, que esa furia, que esa necesidad de que nos vean y nos escuchen sea el reflejo de nuestra participación en esta lucha, la que hoy nos convoca nuestro presidente legítimo que es levantarnos, luchar y no olvidar. Es acordarnos que el 2 de julio es hoy, es mañana y es el 11 de noviembre. Es acordarnos, Calpulalpan, que la patria nace aquí para que florezca allá arriba. Es acordarnos, Calpulalpan, que nosotros somos lo que queremos que nuestros hijos sean. Es decirle al licenciado López Obrador que llega a un pueblo que reconoce que es nuestro presidente, que es nuestro rumbo, que es nuestro destino. Que viva el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Que viva Calpulalpan. Que viva México. Que viva México. Que viva. Y es un honor estar con López Obrador. 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 Porque como lo ha dicho la candidata a diputada por este distrito, Ana Lilia, los medios de comunicación tratan de ignorarnos. Hay un cerco informativo, un bloqueo en los medios de comunicación. no de todos, no de todos, no se puede generalizar, pero sí la mayoría, que están bien a pergollar al régimen. No informan. No informan de nuestro movimiento y por eso hemos decidido informar nosotros, porque de este movimiento, de ustedes y de millones de mexicanos más, depende el que podamos sacar a nuestro país del atraso en que se encuentra, y sobre todo, depende el que podamos sacar a nuestro pueblo de la pobreza y de la marginación. No hay otro camino. Estoy absolutamente seguro.